Gente, vean el rayo Oigan la vara, acaba de caer un rayo en aquel árbol por ahí, por esa zona Pero acaba, vean esta vara, parece el mar Es como un río sin control De hecho me tuve, venía en la moto Y por ahí, por donde viene ese mar, justo por ahí Ya no dio mal la moto, casi me caigo y todo Tuve que venirme aquí a la acera Es demasiada agua, vean ahí el compito donde va Donde la va pulseando, maje, increíbles Ese, maje, ahorita es muy probable que se le aplague la moto Porque cuando ya el motor se moja, las candelas Vean ahí, vean esa vara Maje, increíble esta vara Increíble esto que estamos viendo, gente Bueno, yo siempre me he quejado de Tibás De que aquí es terrible lo que son las alcantarillas y eso Pero, maje, hoy no lo logré, hoy ya no pude Es más, vea que no es vara, vea aquí al compa Vea aquí al compita, ya se le apagó la moto No se puede No se puede, si la moto se les moja las candelas Se apagan Una rayería terrible Hojas hacen, maje, pitando, jugando de vivo Maje, no se puede, guau Jerte increíble Los rayos Bueno, es una locura esta vara Esto es una locura Vean ahí todo el mundo pulseándola Oiga, aquí perfectamente un jet ski Puede, puede andar En un jet ski si me mando por aquí Que soy yo Dando chance Vean el bulto empapado Ojo a otro rayo